Si estás jugando Forza Horizon 4 y tu audio se corta o está demasiado bajo, esto puede suceder porque los controladores de sonido no han sido actualizados o son incompatibles y esto puede provocar fallas en el audio, distorsiones o ningún sonido en Forza Horizon 4. Forza Horizon 4 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 Forza Horizon 4